Este viernes Michoacán recibió la segunda entrega de recursos del Fonden, que serán entregados a más de 43 mil damnificados de municipios de la costa y tierra caliente del estado. Esta ayuda está llegando del Fonden, del Fondo Nacional de Desastres, y está destinada para los municipios que fueron declarados zona de desastre. Para atender la emergencia emitida en 10 municipios michoacanos, llegaron a Protección Civil del Estado trailers cargados con 10 mil 325 despensas, 41 mil 300 cobertores y 41 mil 300 colchonetas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales comprometió recursos adicionales para Michoacán, durante la gira de trabajo por el estado de su titular, Juan José Guerra Abud, ante la petición del gobierno Jesús Reina García. Los apoyos a los michoacanos que aportan una gran caudal a la cuenca de Cunzamala, pueden ser reconocidos en el mismo monto que se hace con el estado de México. Reina García solicitó también presupuesto extraordinario para el mejoramiento del zoológico Benito Juárez de Morelia. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Más vivo que nunca, Best Western Plus Gran Hotel invita este domingo a festejar en nuestro lobby bar, música en vivo y tradicionales platillos de la gastronomía michoacana. Domingo 29 de septiembre festejamos a Morelos y el lunes por la mañana te esperamos en el Brunch Gran Hotel junto al Centro de Convenciones. Un total de 60.8 millones de pesos entregó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Juan José Guerra Abud, a comunidades ejidatarios, presidentes municipales y comuneros de Michoacán para la gestión integral de residuos sólidos, la conservación de la biodiversidad en materia ambiental y el programa de empleo temporal. Entrega de apoyos para la gestión integral de recursos sólidos para su aplicación en infraestructura y mantenimiento y equipamiento que servirán como un mecanismo de mitigamiento del cambio climático, mitigándolo en 18 municipios. Serán 18 municipios beneficiados con 50 millones de pesos como Bonavista, Charo, Guandacareo, Lázaro Cárdenas, Marabatío, Quiroga, Zitácuaro, Mújica, Parácuaro y Angangueu. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Los niveles de la presa de Coincio continúan al alza a causa de los escurrimientos de las lluvias pasadas. Sin embargo, no habrá desfogue del embalse en fecha próxima, expresó Osvaldo Rodríguez, director de Michoacán de la Comisión Nacional del Agua. La presa Coincio la tenemos al 95%, todavía tiene un margen de seguridad. Osvaldo Rodríguez manifestó que pese a los pronósticos de lluvias para la capital michoacana y la cuenca de la presa de Coincio, en los últimos días solo se han registrado ligeras precipitaciones, lo que ha ayudado a drenar los cauces del agua de la zona. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El PRD en Michoacán solicitará formalmente al Congreso del Estado la integración de una comisión especial conformada por médicos especialistas y representantes de los partidos políticos en la entidad, para que analice el estado de salud del gobernador con licencia, Vallejo Figueroa. A dos días de que Fausto Vallejo anunció su regreso a la gobernatura, la dirigencia perradista cuestionó que el mandatario con licencia no ha dado información precisa ni garantías de que está en condiciones óptimas de salud para gobernar Michoacán. Dejó en manos del Congreso del Estado evaluar qué es lo mejor para los michoacanos y si el regreso de Fausto Vallejo es lo más viable para la entidad, aún sin conocer el estado real de su salud. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Elementos de la Policía Municipal de Sinapecuaro detuvieron a uno de los cuatro presuntos implicados en el asesinato del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero, ocurrido el pasado 11 de septiembre. El encargado del despacho del procurador, Marco Vinicio Aguilera Garibay, informó que Manuel Gabriel fue detenido el pasado 24 de septiembre por delitos contra la salud, pero en su declaración confesó ante el Ministerio Público su participación en el homicidio del legislador perradista. En base a las investigaciones ministeriales, pruebas periciales y testimonios que se recabaron dentro de la averiguación previa penal que se integra con motivo del desafortunado y lamentable homicidio del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero, es de señalar que se llevó a cabo en días pasados la consignación de una persona que participó en dicho homicidio. El funcionario dijo que en la declaración del indicado queda claro que el móvil del homicidio fue el robo, aunque destacó que no se descarta ninguna línea de investigación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Más vivo que nunca, Best Western Plus Gran Hotel invita a este domingo a festejar en nuestro lobby bar, música en vivo y tradicionales platillos de la gastronomía michoacana. Domingo 29 de septiembre festejamos a Morelos y el lunes por la mañana te esperamos en el brunch Gran Hotel junto al centro de convenciones. El zoológico Benito Juárez de Morelia es sometido a una inspección de especies y albergues tras la muerte de dos de sus ejemplares, con lo que llegan a 120 decesos en dos años, afirmó Adrián Avellaneda, delegado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Está desarrollándose la inspección, se inició el día martes de esta semana y se concluye el día sábado. Es una revisión exhaustiva, larga, hay 10 inspectores participando en la misma. En los últimos dos años han muerto en su recinto 120 animales, entre ellos 115 loros, tres elefantes y un lobo marino y un hipopótamo del Nilo. La Profepa analiza las causas del deceso más reciente de una elefanta y un hipopótamo. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. La presencia de un sistema de baja presión en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas ha ocasionado nuevas precipitaciones y desfogues en la presa La Villita, sin que esto implique un riesgo significativo para la población, afirmó el alcalde Arquímedes Oseguera. No hay riesgo por el desfogue que se está realizando por parte de la presa La Villita y esperamos seguir en ese entendido. Hasta en este momento no tenemos nosotros por qué desalojarlas hasta que en un momento sea necesario que se reviente la presa La Villita. Los niveles que han alcanzado el embalse originarán a incrementar la cantidad de agua vertida. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Más de 2.000 instructores del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Michoacán podrán cursar licenciaturas en línea en la Universidad Virtual del Estado. Un plan de estudio que les permita en dos o tres sesiones de una semana que es cuando tienen posibilidad nuestros muchachos de bajar a los espacios donde hay conectividad porque nuestras comunidades son de las comunidades más apartadas donde ni siquiera energía eléctrica hay, agua potable, ningún servicio. El convenio permitirá disminuir la brecha que hay entre estudiantes de zonas urbanas con los de regiones marginadas. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV. La reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero como el bióxido de carbono es una prioridad para el gobierno mexicano rumbo al cumplimiento de la legislación en la materia de energía y los acuerdos globales para la merma de emisiones de carbono pese a que México genera cantidades mínimas de estos tóxicos. México es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero. Generamos apenas el 1.4% de las emisiones globales. Estas actividades se contemplan con la difusión de los beneficios económicos del cuidado del medio ambiente de donde México enfrenta graves retrasos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.